El buque cañonero Guanajuato que en el año 2001 dejó de ser parte de la flota de la Secretaría de Marina Armada de México se encuentra ahora en Boca del Río, pero mire usted las condiciones, completamente encallado. Oxidado y ahora encallado, yace el buque cañonero Guanajuato al margen del río Jamapa en Boca del Río Veracruz, cerca de la desembocadura Almar. Este barco construido en España en 1932, adquirido por el gobierno de México, sirvió hasta el año 2001 a la Secretaría de Marina. Esta institución lo dio en donación. El buque que tiene una eslora de 79 metros, una manga de 11.5 metros y cuatro de calado en el año 2008 comenzó a funcionar como un museo. Pero el paso del tiempo y la falta de mantenimiento fue haciendo estragos en el buque. Mientras que los efectos del cambio climático también, pero con el río que secó donde flotaba. Los 79 metros de eslora que tiene este histórico buque Guanajuato yacen en este lugar, sepultados por la gran cantidad de arena del asolvamiento que tiene el río Jamapa a su desembocadura aquí, a aguas del Golfo de México, en Boca del Río Veracruz. La eslora de este buque, que son de cuatro metros, prácticamente también están sepultados. El río arriba, lo que eran bosques, lo que eran montes anteriormente, como le llamamos vulgarmente, ahora ya se volvieron cañales. ¿Por qué? Porque para sembrar la caña tienen que aflojar la tierra. Al venir las lluvias, toda esa tierra suelta la escurren hacia el río y el río la deposita hacia el mar. Lo que ha pasado es que el río se ha hecho más bajito y más ancho. El histórico barco era un importante atractivo en la zona. Ya desafortunadamente el museo ya quedó en ruinas, ya no sabemos en verdad qué vaya a pasar con este barco, porque se oía por ahí que iban a componerlo, pero hasta ahorita no sabemos nada. Que vuelva a flotar se ve, dicen, una tarea complicada. Esperan se ha rescatado y desasolvado el río Jamapa. Imágenes de Alejandro Ramírez Hernández, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.